Muy buenas cliqueros y bienvenidos un día más al canal Bueno, en el vídeo de hoy vengo a haceros la reseña de Un monstruo viene a verme Me he decidido a hacerla porque, bueno, leí el libro justamente cuando empezaron a anunciar que iban a hacer la película de este libro Y varios canales también recomendaban bastante Un monstruo viene a verme y dije, pues venga, voy a leerlo a ver qué tal La verdad es que me ha gustado mucho, me ha impresionado, creía que iba a estar escrito de una forma un poquito más infantil y mucho más no adulta Bueno, en el libro nos cuenta la historia de Connor, que es un niño prácticamente Y, bueno, él siempre ha visto a su madre enferma, entonces siempre tiene la misma pesadilla Hasta que un día se despierta de esa pesadilla y ve que justamente detrás de su ventana hay un monstruo enorme Este monstruo le contará una serie de historias y él tendrá que contarle como última historia la pesadilla que él tiene Como decía antes, el libro está escrito de una forma bastante adulta Aunque sí es verdad que más o menos sobre mitad del libro, pues cuando Connor tiene que soltar toda la ira que él tiene acumulada dentro Está escrito con una fórmula un poco más infantil Que sí es verdad que me di cuenta y me decepcionó quizá un poquito Porque me estaba gustando bastante el libro y la forma en la que estaba escrita Porque más que un libro para niños, parece un libro un poco más para adultos Entonces, pues claro, cuando vi ese cambio en la escritura, pues sí es verdad que me decepcionó un poco Pero conforme después sigue avanzando la lectura, vuelve a ser otra vez un libro que está escrito de una forma bastante bien hecha Escritando la fórmula de Fantin y volviendo a centrarse bastante en la escritura del principio del libro Algo que me gusta bastante es, bueno, en mi mano cayó una edición que tenía ilustración Entonces, no sé, la ilustradora supo transmitir como, vamos a ver, lo que es el monstruo Y daba cierto respeto porque tú ves las imágenes y más o menos te puede hacer a la idea He visto más o menos las imágenes de la película y se ve un poquito al monstruo Y bueno, no sé hasta qué punto han conseguido capturar bastante bien esa intensidad que tiene en el libro Pero bueno, eso habrá que esperar hasta que se estrene la película Y lo que sí es que al final del libro, o sea, ya lo que es la parte final de todo Es bastante ambiguo, yo no sé qué es lo que quiere dar a entender Y eso la verdad es que me gusta muchísimo porque es como, no sé qué es lo que pasa al final del todo Entonces, no sé, me gustó bastante eso que Irna sabe si al final la madre está bien o no está bien A mí la verdad es que me gusta bastante Pero bueno, la verdad es que tengo bastante ganas de a ver qué final le han puesto a la película Y por eso cómo va a terminar Bueno, así que en definitiva es un libro que es bastante cortito así que lo recomiendo Y espero que vosotros también lo disfrutéis Muchísimas gracias por ver el vídeo Abajo en el desplegable os dejo el enlace a todas las redes sociales en las que podéis encontrarme Y ya sabéis que como siempre nos vemos en el próximo vídeo